Gustavo, por favor, sabemos que está con una agenda muy exigida. Tenemos la nota con James Cameron, la queremos compartir con usted porque entendemos que es una persona muy admirable que nos ha hecho conocer mucho de un territorio todavía desconocido. James Cameron. He even wrote letters to the company saying that what they were doing was too experimental to carry passengers and that needed to be certified and so on. So I'm struck by the similarity of the Titanic disaster itself where the captain was repeatedly warned about ice ahead of his ship and yet he steamed at full speed into an ice field on a moonless night and many people died as a result. And for a very similar tragedy where warnings went unheeded to take place at the same exact site with all the diving that's going on all around the world, I think it's just astonishing. It's really quite surreal. And of course, P.H. Nargillet, the French legendary submersible dive pilot, a friend of mine, you know, it's a very small community. I've known P.H. for 25 years. For him to have died tragically in this way is almost impossible for me to process. Well, there was a question that came, Gustavo, from Babur. Babur, I think you said that you said that you don't take all the recaps necessary, but I understand that in the United States, you know, the experimental, the development, you say, you say, look, do you have to do it with all the medidas of security, but if you go wrong, you go all the weight of the law, you know? Well, lamentablemente, all these developments of investigation or experimental have been accompanied by many problems legal events. I saw in these days a few of the tripulants that embarked on, a couple of days, they were taking care of the law and they were asking like, a lot of people to do it with responsibility, and they were saying that they could break, that they could do it, even if they could do it, to even produce the death. Yes. Lamentablemente, these teams, before they came to this, what happened, they saw, they had gone through a lot of tests before they reached the depth of 4.000 meters, y mucha gente lo habrá atripulado y habrá visto cosas o no. Y seguramente que si vieron cosas se lo sabrán. Dicho, yo leí en estos días también una nota de un ex empleado de la empresa que en una reunión había comentado los problemas que podían fallar con el casco resistente y lo despidieron. Lo despidieron. Nos hace acordar al desastre de Lapa cuando en su momento Piñeiro emitió un mail también advirtiendo que podía haber un desastre y la respuesta fue despedirlo y ha pasado en otras oportunidades. Gustavo, yendo ya a las conclusiones, y te vuelvo a mostrar, este es un papelito de un centímetro cuadrado. Gustavo nos contó que a 4.000 metros de profundidad este centímetro cuadrado soportaría 400 kilos, ¿es así? 400 kilos. 400 kilos. Y eso distribuido en toda la superficie, en este caso del sumergible, hay que ver la presión que es sumamente importante. Ese es otro tema. No nos tenemos que olvidar que estos sumergibles o submarinos se van a desenvolver en un ambiente que es bastante hostil. Tal cual. James Cameron también tuvo un incidente con muchas corrientes que lo dejaron atrapado contra el Titanic durante varias horas. Tal cual. Bueno, eso también es importante. Gustavo Mauvecín, médico especialista en medicina hiperbárica, realmente para nosotros es un honor poder haber hablado con usted. Tenemos sumo respeto por su desarrollo en la República Argentina y en el exterior por hacernos quedar tan bien. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a ustedes y estoy para lo que ustedes crean conveniente. Saludos. Muchos saludos. Gracias.